Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles hoy nuevamente con nuestro buenísimo amigo Cherry y pues nuestros amigos que por la parte de atrás nos acompañan. Hoy es un día domingo, les comento. Y pues el día de hoy nos dirigimos a la catarata del canton Sacchumbá. Ya habíamos realizado un video, pero lastimosamente que nuestra cámara en ese tiempo no nos ayudaba. Vamos ya en camino y pues vamos a estar presentando nuestro recorrido de este día. Ya nos encontramos en el trayecto del camino que conduce a la catarata o al chorro. Pero bueno, aquí nos encontramos con un pequeño problema, que hay un pequeño desvío y no sabemos cuál camino agarrar. Desde donde estamos hemos caminado ya como un minuto. Nos resta como 20 minutos aproximadamente, así lo calculamos. Y pues vamos a seguir caminando para poder llegar al lugar que les mencionaba. Por ese lado bajamos y ahora estamos de este lado. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos que nos tomó para poder llegar de allá aquí. Donde estamos situados ya podemos visualizar más de cerca la catarata. Amigo Abner, coméntenos cómo ve usted esta experiencia del día de hoy. Ya pues la verdad es que es una experiencia inolvidable que nunca había vivido. Vamos a ver más de cerca, a ver cómo se ve. Estamos acercándonos ya a la catarata que hace un momento nosotros lo veíamos desde lejos. Vamos a ver si hay alguna diferencia en el video que realizamos la vez pasada. Ustedes pueden visualizarlo en YouTube. Estamos desde la parte baja de la catarata y pues podemos apreciar la caída del agua y con ello también un fuerte viento que se puede sentir. Si ustedes logran apreciar los árboles, cómo se logran mover por el viento. Estamos aquí en la parte baja pero se siente fuerte lo que es las brisas y como ustedes pueden apreciar la brisa opaca lo que es nuestra cámara. Pues no podemos grabar muy bien hasta el lugar donde estamos. Se siente muy fuerte como que si fuera un huracán. Ahí vemos a nuestros amigos que están ya realizando las respectivas fotos para las redes sociales. Bueno, como ustedes pueden apreciar donde estoy, se siente fuerte el viento al momento de que desciende el agua expulsa lo que es el aire. Y pues podemos ver las brisas también como que si fuera un día lluvioso o un día con mucha neblina. Pero se siente bien fuerte, ya se siente muy mojada la playera. Y pues quizás ustedes detrás de cámara no lo pueden ver porque es un poco oscura la playera. Este es un dato muy interesante. La gente cuenta que la catarata nace en el cacerío Cantioc, palabra que significa culebra atrás, cacerío que pertenece al municipio de Tacaná. Cuentan que en ese lugar fabricaban agua ardiente, trago, guaro, como ustedes lo conocen. La catarata se encuentra ubicado en el cantón Sacchumbá, a 4 kilómetros de la cabecera del municipio de Tequitán. En la época de lluvia crece mucho el río y con ello se expulsa mucho lodo y muchas piedras pequeñas. También cuentan que en las faldas de esta catarata se registraban dos viviendas antiguas. Estos se trasladaron por efecto de que la catarata crece en tiempo de invierno. Y pues a los alrededores de esta catarata existen plantas comestibles en donde la gente toma agua para su menor riego. Esperamos que les haya gustado este video y no se olviden compartir para que más personas puedan ver de que el municipio de Tequitán tiene también lugares turísticos en donde muchos desconocen donde están situados. Saludos, que estén muy bien. Esto fue un video más de Teco Vlogs.